Y como terminé yo aquí perdiendo esta partida por 4 a 0 chicos, así que comenzábamos aquí jugando esta partida, todo parecía ir normal, aquí me detumban, pero yo aquí con siempre la certeza de ir adelante, seguir adelante aquí, sacar adelante a mi equipo, aquí vamos nuevamente, aquí todo parecía estar muy bien, íbamos aquí en este momento una ronda a 0, así que lo único que tenía que hacer era concentrarme, pero aquí me llega alguien por la espalda, ya no podía hacer absolutamente nada, dos rondas a 0, íbamos perdiendo acá, aquí totalmente todo parecía ya imposible aquí de ganar, aquí me empiezan a bajar mucha vida, pero yo aquí me empiezo a curar un botiquín rápido acá, esperando al enemigo, aquí me quiere atacar y aquí rápidamente lo terminamos tomando, todo parecía que lo iba a rematar, pero lastimosamente al suelo me tuvo que mandar aquí mis amigos, trataban de sacar esta partida por delante aquí, ya prácticamente quedaban con crack, yo ya prácticamente lo único que podía hacer es darle todo mi apoyo aquí, motivándolos desde el lobby, chicos aquí estábamos, ya esto ya aparecía, ya cada vez ya más crítico esto, aquí mis amigos empiezan a atacar tratando de bajar a cada uno, pero ya no podían hacer absolutamente nada, aquí bajan a un amigo, este rápidamente coloca pared, pero no sabía que rápidamente le iban a llegar y con una granada los terminan tumbando y así ya iban los tres rondas a cero aquí, yo quería sacar esta ronda avante aquí, quería, me viene alguien por el